Sin duda, ese es un ingrediente que nunca había visto. La historia de la humanidad sería diferente si las personas pudieran resistirse a tres cosas. La reacción de alarma puede hacer que el miedo sea diez veces peor. Es solo un hombre en una caja de pizza. No te haga daño, pero te asusta porque es algo inesperado. Durante la reacción de lucha o huida, tu corazón bombea litros de sangre a todo tu cuerpo para oxigenar tus células, preparándote para luchar o huir.